Poco a poco estamos conociendo, tratando de acercarles a los nuevos miembros del gobierno de Canarias. Estuvo con nosotros Fernando Clavijo, nada más ser investido presidente. Ayer estaba con nosotros Manuel Domínguez, vicepresidente del gobierno, consejero también de Industria y Economía. Y hoy se ha acercado hasta los estudios de Canarias Radio. Y yo se lo agradezco de verdad. Una mujer con la que habíamos hablado en muchas otras ocasiones, pero con otro cargo, con el cargo de presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Canaria del Gado. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por el matiz, gracias por la corrección. ¿Qué esperaba usted ser consejera del gobierno de Canarias? No, para nada. Me llamó, me acuerdo que estaba en Las Palmas en la entrega de las medallas, medallas, esta de distinciones que hace el ayuntamiento de Las Palmas. Y me llamó, me llamó a perdida de un teléfono que no conocía y después recibí un mensaje. Soy Fernando Clavijo y necesito hablar contigo. Y ahí ya me puse algo nerviosa. Nada, le contesté que ya estaba disponible. Me llamó inmediatamente y nada, bueno, me comenta, dice, ¿tú te acuerdas lo que nos presentaste a Coalición Canaria antes de las elecciones? Las propuestas que desde el trabajo social entendías que había que hacer en las políticas sociales en Canarias. Digo, sí, sí, sí. Dice, bueno, pues, quiero que vengas conmigo y las lleves a cabo. Lo que nos ha propuesto esto dentro de las reuniones, ya saben ustedes que los partidos políticos se sientan con distintos colectivos antes de presentarse a unas elecciones. Le dicen, oiga, ¿ustedes qué necesitan? A los industriales, a los trabajadores sociales, a distintos colectivos. Cada colectivo hace sus reivindicaciones. Y ese listado que le entrega Candelaria Delgado... Presidenta del Colegio de Trabajo Social. ¿Lo ve el presidente? ¿Lo ve el candidato de Coalición Canaria en este caso? Lo asume totalmente, igual que también lo asumieron otros partidos políticos, porque no poníamos nada que no hubiéramos venido diciendo durante estos últimos cuatro años, ¿no? Cuestiones sociales, de las políticas sociales que hay que poner en marcha. Y entonces, pues, me dice eso. Yo pensé que, digo, bueno, pues, mira, ofrecer alguna dirección general, entendía yo. Dice, quiero que lideres este tema y que seas la consejera del área. O sea, yo me tuve que sentar, estaba de pie, me tuve que sentar, y sobre la marcha le dije que sí. ¿Sobre la marcha le dijo que sí? Sí. Digo, bueno, me dijo, tú piensas del tal. Yo le dije, no, no tengo nada que pensarme. ¿Y no le ha tenido usted experiencia política previa? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Ni estaba militando en ningún partido? Tampoco. Soy independiente totalmente. Sí. La única independiente de este gobierno. Entonces, bueno, un voto de confianza que me ha dado, yo lo asumo. Evidentemente, desde que tomé posesión, mi total lealtad al presidente del gobierno de Canarias, como no puede ser de otra manera. Y sí, les digo, pues que me está dejando trabajar ampliamente. Claro, señora Delgado, es que usted nos cuenta esto, y claro, mi pregunta es, ¿y qué ponía en ese papel que usted le entrega a Fernando Clavijo, de decir, de todo lo que hay que mejorar? Pues mira, poníamos en clave el poner la ficha financiera suficiente en los servicios sociales para desarrollar todo lo que conlleva la ley de servicios sociales de Canarias, que se aprobó en el 2019 y que apenas hemos legislado todo lo que conlleva, porque son un montón de órdenes y decretos que conllevan esa ley. Tenemos que ponerlo en marcha. Mejorar, también lo pusimos en eso, mejorar el catálogo de servicios y prestaciones, porque nosotros nos atuvimos en la votación como Colegio Profesional de Trabajo Social, nos atuvieron los colegios profesionales porque había cuestiones que entendíamos que se debían mejorar. Y sobre todo porque ese catálogo de servicios y prestaciones se ha aprobado sin el plan estratégico de servicios sociales, sin los planes sectoriales, sin el mapa de servicios sociales de Canarias, con lo cual no lo podemos implementar. Entonces, eso es una de las propuestas que nosotros hacíamos al candidato, en ese momento al candidato a presidir el gobierno de Canarias. Otra de las propuestas es la dependencia, no solo dar prestaciones económicas, sino llevar a cabo el plan sociosanitario de Canarias, que, como ustedes sabrán, se ha ejecutado, es del 2017 y se ha ejecutado solo el 20%. De hecho, yo me encontré cuando llegué a la consejería que empezaron a llamarme todos los cabildos porque la última instrucción que se dio por parte del gobierno canario saliente en los últimos días de mandato fue reclamar a los cabildos las cantidades no ejecutadas, con lo cual ahora tenemos un problema porque tenemos que ver cómo me devuelven ese dinero, pues ahora es mío, me devuelven ese dinero y tenemos que formular sobre la marcha otro plan sociosanitario porque tenemos que crear plazas sociosanitarias, plazas de centros de día, plazas de respiro familiar que no hay en toda Canarias, que incluso yo también cuando me reuní, yo me reuní isla por isla con todos los candidatos a los cabildos de Canarias y una de las cosas que le planteé, por ejemplo, a Casimiro Curbelo fue que las plazas, que es el único que cumplió el plan sociosanitario, él y Fuerteventura son los únicos que han cumplido el plan sociosanitario establecido, lo que sí le dije, por ejemplo, a don Casimiro Curbelo fue, no solo hagas estancia, plazas de estancia, las que has creado, sino crea en ese mismo complejo, vamos a ver de qué manera podemos estudiar el que haya plazas de respiro familiar, porque tú sabes, por ejemplo, en la Gomera tienes un dependiente a tu cargo y tienes que venirte a Tenerife a operar al médico, ¿con quién dejas ese dependiente? Entonces, bueno, pues esas plazas de respiro familiar, esos centros de día, es que yo creo que podemos hacer centros polivalentes que pueden dar mejoras a la población. Enseguida le voy a dar la palabra a Juanma Betún Curi, Ángeles, porque quieren preguntarle, pero claro, me llama la atención porque usted controla perfectamente el área que dirige, porque creo que es la primera vez, no sé si hay antecedentes de que una trabajadora social, porque usted es trabajadora social, se pone al frente del área, normalmente las consejerías se ponen a gestores y dicen, bueno, la consejería va porque están los técnicos. Claro, en este caso se pone a una técnico, a una trabajadora social, a una guerrera a pie de campo, por así decirlo, al frente del departamento. La consejera anterior, Noemí Saltana, se quejaba, decía que faltaban mejorar los derechos sociales en Canarias porque había recibido una terrible herencia. ¿Se encuentra usted en Canarias mejor que hace cuatro años ahora con la herencia que recibe usted? ¿Hizo una buena gestión Noemí Santana? Bueno, yo creo que ya en alguna ocasión lo puse de manifiesto siendo presidenta del Colegio de Trabajo Social. Se dieron pasos, pero no se ejecutó todo lo que se tenía que ejecutar y no se llevaron a cabo todas las políticas necesarias que necesita Canarias. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, el tener de la mano, el hablar constantemente y tener de nuestro lado al resto de administraciones públicas, cabildos y ayuntamientos y a las entidades del tercer sector que realizan muchos de los servicios que están en la cartera de servicios de los servicios sociales. Entonces, bueno, tenemos que ir todos de la mano, oírlos siempre. Evidentemente, también oír al personal de la casa, oír a los comités de empresa, las reivindicaciones del personal, las mejoras que el personal te puede introducir. Yo siempre he dicho que nosotros, y ahora ya como gobierno, porque ahora ya soy gobierno, tenemos que contar con la gente que trabaja con nosotros, que está bajo nuestras órdenes y no podemos legislar ni podemos dar órdenes sin contar con ellos, porque son los que están, lo que decías tú, son los que están a pie de calle y son los que mejor nos pueden decir cómo tratar a la ciudadanía, qué aspectos sobre los que hay que incidir, qué se necesita, qué personal se necesita, qué apoyo se necesita. Todo eso hay que llevarlo a cabo. Entonces yo, permítanme que no juzgue la labor de mi anterior, porque yo he recibido la consejería y a partir del día 24 de junio, ya ni me acuerdo, es mi responsabilidad. Con lo cual asumo lo que haya y lo que esté sin hacer, como un asunto pendiente mío. No doy, no entiendo que haya que juzgar o no juzgar a los antecedentes, evidentemente. No, está en las condiciones, pero... Consejera, buenos días. Usted ha insistido en un poco la necesidad de dotar de infraestructura sociosanitaria, que hay una carencia primero. ¿A cuánto asiente ese déficit? ¿Y en cuánto tiempo se puede mitigar o resolver? Porque, claro, no se pintan los edificios sociosanitarios, bien sean centros de día, bien sean centros de estancia larga, pues, bueno, hay que construirlo, a veces hay problemas urbanísticos, las administraciones locales tienen que implicarse. ¿Cuál es su plan de legislatura al respecto? Pues, mira, yo, el plan de legislatura es ver también los presupuestos. Por ejemplo, hay una cuestión que sí me encontré cuando llegué, es que los fondos Next Generation todavía no han sido, digamos, ejecutados. Con lo cual, bueno, ahí había también un fondo importante de los Next Generation que era para la creación de plazas sociosanitarias, que creo que nos van a permitir construir entre unas 615 plazas. Tengo que recuperar lo no ejecutado del plan anterior, sociosanitario anterior. Evidentemente, las carencias son muchísimas, porque si desde el 2017 no se ejecuta el plan sociosanitario, pues, imagínate, todas las deficiencias que hay. Y no solo en materia de dependencia, porque, claro, estamos hablando también para jóvenes, estamos hablando también para menores, estamos hablando también para mujeres, víctimas de violencia de género, todo lo que mi consejería lleva, y, por ejemplo, los menores estutelados, por ejemplo, esas soluciones habitacionales, entre comillas, que debemos potenciar para los mayores, todo el tema de las viviendas colaborativas, que son ideas que nosotros pusimos sobre la mesa en el plan canario de... plan por una vivienda digna, que se aprobó en el Parlamento de Canarias en el año 2020, por todas las fuerzas políticas también y demás. Bueno, pues, se trata de ponernos a trabajar todos y todas las plazas que sean necesarias, ejecutar evidentemente, construir. Se tarda lo que se tarda. De todas formas, una de las cuestiones que yo quiero proponer al gobierno de Canarias es declarar los servicios sociales como servicios esenciales, lo cual nos puede permitir, a lo mejor, una flexibilización de la normativa que nos permita la dotación de puestos y el tema de la creación, de la aceleración de los procesos, entre comillas, burocráticos. Buenos días, consejera. Buenos días. Hablaba usted ahora mismo del tercer sector y el papel que tiene en el departamento que usted dirige. Yo ayer estuve hablando con algunos representantes del tercer sector para la entrevista que le íbamos a hacer a usted hoy. Y una de las cuestiones que me plantearon, que me dijeron, plantearle esto a la consejera, es el tema de las subvenciones a las propias organizaciones, que a estas alturas del año me dicen que hay algunas que todavía no están resueltas. Efectivamente. Que no se puede, lo que en otras ocasiones han dicho, que no se puede planificar. Vamos a ver si las organizaciones del tercer sector cumplen con unos servicios de manera fija. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, la pregunta que hacen es esta. ¿Cómo va a resolver este problema que usted conoce muy bien? Pues mira, cumpliendo la ley de servicios sociales de Canarias, que establece la financiación plurianual, tanto de las administraciones como de las entidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, hay financiaciones que son de la, por ejemplo, la ley de RPF, que, bueno, recibimos el dinero anualmente y hay que establecer unas bases. Pero, bueno, estableciendo unas bases ágiles, estableciendo ese diálogo constante con el tercer sector, a ver de qué manera podemos, digamos, aquellos escollos que se están encontrando, de qué manera poderlos resolver. Apoyando también a las entidades, porque algunas entidades, pues, no tienen los medios suficientes, pues, por ejemplo, para presentar proyectos, lo que sea, bueno, pues ayudarlos en esa también, en la elaboración, hacer esa gestión eficaz, se trata, ¿no? Y sobre todo también ver de qué manera podemos, dentro de la simplificación administrativa, que ya era uno de los ejes fundamentales, uno de los ejes fundamentales del gobierno, pues, ver de qué manera en estas cuestiones de subvenciones y demás, primero, organizarlo de tal manera que esté en un único, digamos, en un único núcleo de gestión, ¿no? Con personal suficiente para que esa gestión sea lo más ágil posible y con unas bases dentro de cumplir con la ley de subvenciones, que también es importante, porque es que cumplir con la ley de subvenciones, pues, sea lo más ágil y lo más efectiva posible. Entonces, simplificación administrativa y la reclamación también de los dineros desde Madrid para que nos lleguen cuanto antes y nosotros podamos rebotarlo cuanto antes, ¿no? Porque también muchas veces, a veces los retrasos vienen de ahí, pero yo espero que a lo largo de este mes de agosto podamos ya lanzar por lo menos la del IRPF, el pago de la del IRPF y poderlo empezar a pagar todo lo que hay pendiente, ¿no? ¿Y usted tendrá personal para esta gestión? Esta y otras, ¿no? Porque ¿se trata también de un problema de personal o no? Bueno, en alguna parte puede ser que sí y en otra, bueno, pues a lo mejor un tema de reorganización de efectivos, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahora una secretaria general técnica, yo tengo nombrada a otra secretaria general técnica que se me incorpora por problemas familiares, se me incorpora a finales de agosto, con la que voy a ejecutar toda esta, digamos, reorganización, aparte de que tengo que crear dos nuevas direcciones, he creado dos nuevas direcciones generales. Le iba a preguntar por eso, porque ha cambiado, no solo ha cambiado el nombre de la consejería, que ahora se llama de bienestar social, igualdad, juventud, infancia y familias, familias, que es plural, ¿no? Porque estaba en singular antes. Exacto, estaba en singular y evidentemente familia, familias, hay muchas, dentro de mi área tengo la diversidad, tengo la igualdad, y evidentemente todas las familias en Canarias tienen que tener los mismos derechos, cualquier tipo de familia. Y crea usted una dirección general del mayor y además separa dependencia y discapacidad. ¿Por qué? Pues que, porque dependencia se comía discapacidad. Entonces, no se pone el acento en las valoraciones de la discapacidad, que son tan importantes para muchas familias, porque el tener o no un grado de discapacidad te da derecho a pensiones, te da derecho a ayudas, que familias hasta ahora no contaban con ellas. Hay una lista de espera bastante importante. Entonces, bueno, pues eso hay que solucionarlo. Y sobre todo, porque la atención a la discapacidad, hay que ponerle el acento en ella también. Con una dirección general creemos que se puede poner el acento y con los mayores nos pasa lo mismo. Dirección general del mayor. Del mayor y participación activa. Cada vez vamos a un envejecimiento mayor de la población y cada vez tenemos que hacer políticas más centradas en los mayores con su participación. ¿Cuáles son sus objetivos respecto a la renta canaria de ciudadanía? ¿A cuántas personas cree que debería llegar? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es su interacción o su vínculo con el salario mínimo vital? ¿Cuáles son sus propósitos en este ámbito? Mira, la renta canaria de ciudadanía estaba en la nómina de julio de 2023 como perceptoras ya unos 12.667. Una de las más importantes que tenemos que hacer ahí en la renta canaria de ciudadanía es el complemento a las pensiones no contributivas. Eso nos va a suponer un incremento importante de la nómina, ¿no? ¿De personas o de las cantidades que reciben? De las cantidades que reciben, porque estamos hablando de los pensionistas, las pensiones no contributivas en Canarias, que creo que están en torno a los 72.000 beneficiarios, pues incrementarles ese complemento para, digamos, porque evidentemente con una pensión no contributiva ninguna familia y más personas mayores o con discapacidad, que son los beneficiarios de las pensiones no contributivas, no puede salir adelante. Tenemos que establecer los complementos a la vivienda, tenemos que establecer una serie de complementos y llegar a todos los sectores que la prestación de la renta... Y con el ingreso mínimo vital, porque hay algunas comunidades autonómicas que se metieron también un poco a conveniar con el Estado para gestionar las altas y demás y tal. No sé si... Claro, son dos herramientas de política social, una del Estado y otra autonómica. Mira, hay una cosa que nosotros... Que yo, como cuando era presidenta del Colegio de Trabajo Social, me reuní con el delegado del gobierno, porque es verdad que el tema de la brecha digital hacía que las personas, las familias en Canarias, que son las más susceptibles de cobrar ese ingreso... De recibir ayuda, no se manejan tecnológicamente. No podían acceder y yo una de las cuestiones que le propuse y que también puse en ese documento que le presentamos y que me aceptó Clavijo era que el Ministerio de la Seguridad Social hiciera convenios con la Federación de Municipios y Provincias de España para esa información y esa ayuda, evidentemente, subvencionando a los ayuntamientos para que contraten personal para ello, pudieran gestionarnos, por lo menos en el trámite ese de información y de la solicitud, el acceso a la solicitud, porque muchas veces es que las familias no tienen información. Entonces, bueno, pues hay que ir por esa vía. Me imagino que cuando se conforme ahora el nuevo gobierno, que no sabemos cuándo, el nuevo gobierno del Estado, pues es una de las cosas que tendré que ver con otros consejeros de otras comunidades autónomas, porque yo creo que también ahí tenemos que hacer un frente común y exigir al gobierno del Estado que esa prestación, que cuyo fin es maravilloso, es una cuestión que desde la profesión del trabajo social hemos venido reivindicando siempre, pues que se cumpla, ¿no? Y que llegue de verdad a las familias, y sobre todo a las familias canarias. Consejera, lista de espera de las personas con discapacidad intelectual para una plaza en un centro de día, en un centro ocupacional o en una residencia, ¿cómo va a solucionar esta, qué respuesta va a dar a esta lista de espera? Pues el plan sociosanitario es lo que decía, porque a veces el plan sociosanitario se encausa solo en las personas con dependencia y no es, no es solo para personas con dependencia, evidentemente, pues todo es adaptar. Después también está el poder conveniar tanto con cabildos como con ayuntamientos y con el tercer sector que en muchas ocasiones ya está dándose el servicio, pues vamos a financiarnos correctamente, a mejorar los plesios plaza-día para que de verdad no tenga que ver a las familias que lo necesitan, no tenga que ver un copago, ¿no? porque eso también es importante. El que le damos una prestación, la prestación, el servicio se encarece por todo lo que ha estado pasando y no actualizamos los precios de esa prestación, con lo cual supone que las familias tienen que hacer un copago y a veces un copago importante y muchas familias no pueden acceder a eso, con lo cual, ¿qué hacen? Reducir el número de horas del servicio, con lo cual no estamos llegando a solucionar la problemática de esa familia. Consejera, la veo con ganas, la veo contenta, la veo... Ilusionada. Ilusionada, con un montón de proyectos encima de la mesa, con ganas de mejorar los derechos sociales en este archipiélago, la atención a la dependencia, la atención a los que más lo necesitan, la atención a los más vulnerables. Es usted una mujer de batalla, una mujer de campo, con responsabilidades políticas, le deseamos toda la suerte del mundo. Y yo no sé si le va a quedar tiempo. ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Sabe qué es el día del abuelo? Bueno, mira, ahora mismo, si te digo la verdad, ya no sé ni en qué día vivo. Pues hoy es el día del abuelo o de la abuela. Pues felicidades a mí, a mis padres. A usted le va a quedar... Y a mí, oye, a mí que soy abuela. Por eso, a usted le va a quedar tiempo de ejercer de abuela ahora con esta nueva responsabilidad. Se puede sacar tiempo para todo. Sí. Yo creo que hay que... También hay que... ¿Cómo es eso? Hay que cuidarse para poder cuidar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos... Tengo un equipo al lado mío, una jefa de prensa, una jefa de gabinete, que van también a controlarme mi descanso. Un equipo muy femenino, por lo que veo. Mucho, 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 como no podía ser de otra manera. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido a la radio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Toda la suerte del mundo. Gracias. Y, bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. 8 y 33. De la noche al día, Canarias Radio.